¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Alex Ruiz, es un placer enorme saludarlos aquí a través de Hola News Edición Especial. Hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles 17 de agosto, que rápido ya, más de la mitad, no hombre, ya vamos a estar en septiembre, vamos a estar celebrando las fiestas patrias. Viene la Navidad y se acabó, esto está pasando pero de volada. Muchas gracias de verdad a los que nos ven por Estrella TV Canal 16 aquí en Charlo, así como a los que nos ven por también Spectrum en el canal, en Charlo y sus alrededores, canal 811, así como a los que nos ven allá en Charlo, son Carona del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América Canal 29. Gracias a los que nos ven en vivo a través de la transmisión de Facebook Live, le agradecemos enormemente, a los que nos ven por YouTube también, muchas gracias. Vamos a iniciar con la información del día de hoy, miércoles 17 de agosto. Tenemos noticias a continuación. Después de dos años de confinamientos, pérdidas de empleo, reveses económicos de todo tipo, cifras alarmantes por contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, se dio por terminado el estado de emergencia que instituyó la Administración Estatal del Gobernador Roy Cooper debido a la pandemia del COVID-19. Cabe señalar que dar por finalizado el estado de emergencia en todo Carolina del Norte quiere decir que la crisis ha sido superada, aunque el coronavirus continúa generando contagios y hospitalizaciones en varios lugares del estado. Igualmente, esto también significa que las medidas de protección que se mantuvieron vigentes por dos años y medio se dejarán de utilizar, como son, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y muchas otras disposiciones que se llevaron a cabo por parte del gobierno estatal durante todo este tiempo. Tras la conclusión del estado de emergencia, el gobernador Roy Cooper anunció que en los próximos días se seguirá dando a conocer a toda la comunidad del estado más cambios en todo lo relacionado con las medidas de emergencia que se decretaron por causa de la pandemia. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Y seguimos con más información. Nuestra reportera Lilia Salgado siempre está pendiente de lo que ocurre en las Carolinas y hoy miércoles 17 de agosto nos tiene la nota. Miles de estudiantes de Carolina del Sur ahora están de regreso en el salón de clases o regresan esta semana, cuando comienza otro año escolar impactado por la pandemia. Pero a medida que regresan, lo harán bajo un protocolo relajado de COVID-19 en todo el estado. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur actualizó sus pautas esta semana en respuesta a la relajación de los CDC la semana pasada. Durante los últimos años se ha detallado la guía COVID del DHS para las escuelas, cómo, cuándo y dónde se deben usar máscaras, cuándo se deben usar máscaras y qué tan separados deben sentarse los estudiantes en las aulas. Lo más importante este año escolar es que queremos mantener a los niños en la escuela sanos y felices. Todos merecen tener un año normal, dijo el doctor Brannon Truxler, director de Salud Pública del DHS. Los estudiantes y el personal que den positivo por COVID-19 o tengan síntomas deben quedarse en casa y aislarse durante al menos cinco días. Pueden regresar a la escuela después de eso si sus síntomas han mejorado y no han tenido fiebre durante 24 horas sin la ayuda de medicamentos antifebriles. Tendrán que llevar mascarilla durante los próximos cinco días, pero podrán quitársela después si dan negativo a los seis y ocho con pruebas rápidas de antígenos. Si no dan negativo en ambos días, deberán seguir usando una máscara durante otros cinco días. El cambio en la orientación se produce debido a que la tasa de vacunación pediátrica del COVID en Carolina del Sur se ha mantenido baja durante los últimos meses, con menos de uno de cada cinco niños de 5 a 11 años completamente vacunados en este momento. Realmente los animo a que se vacunen, dijo Truxler, reducirá sus posibilidades de tener que faltar a la escuela, reducirá sus posibilidades de tener que faltar más a la escuela, tener un caso grave y esto realmente le da mejor oportunidad de que esto sea como un año normal. Los estudiantes que están en contacto cercano con alguien que dio positivo, como un amigo, compañero de clase o maestro, ya no están obligados a ponerse en cuarentena si no hay un brote activo en su escuela, por lo que aún deben seguir yendo a la escuela en esas circunstancias. El CDC recomienda que las personas usen máscara en lugares públicos o en espacios al aire libre llenos de gente. El DHS también recomienda que siga esa guía. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias Lilia, ahora vámonos con nuestro compañero, querido amigo, y por supuesto quien admiro y que le doy las gracias por todo lo que aporta este noticiero, nuestro querido Carlos Cárdenas hasta Charleston, Carolina del Sur, con información para Hola News. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues este es Lear for Life High School. Esa opción que tienen aquellos jóvenes hispanos que no han logrado adaptarse al sistema educativo que ofrece el Distrito Escolar del Condado de Charleston. Pues aquí pueden llegar aquellos jóvenes que de una u otra forma tienen esa dificultad para encontrar una oportunidad de conseguir su título de bachillerato aquí en los Estados Unidos. María Fernanda, a sus 16 años, se convirtió en una madre soltera. Ella siente que su situación maternal la hace diferente a muchos jóvenes de su edad. Por esa razón encontró dificultades para continuar con sus estudios de bachillerato o high school. Realmente no tenía miedo, mi preocupación era cómo iba a ser yo con la niña si yo no conseguía una escuela en la que yo pudiera ser adaptada. Pues yo no tengo que me cuidar la niña, sí tengo que me apoyen, pero realmente mis papás trabajan y no tenía que me cuidar la niña. Entonces yo estaba en un programa y en el programa me habían inscrito en esta escuela. Afortunadamente una ONG lidera un programa académico que se ha convertido en una alternativa para esta comunidad adolescente que desea seguir estudiando. Se trata de Lear for Life. Por ejemplo, cuenta con una sala cuna que le permite a las madres jóvenes traer a sus bebés. Es diferente, una escuela diferente. Yo he estado en diferentes escuelas y nunca había estado en este tipo de escuelas que te dejaban traer a tus bebés. Y realmente fue maravilloso, nos dejaban toallitas, pañales, juguetes para los bebés, caminadoras, de cualquier tipo, lo que te puedes imaginar. Me siento más apoyada, me siento más segura y simplemente esta escuela es diferente. Es para, no voy a decir para niños diferentes, pero apoyan a niños que tienen diferencias. Actualmente, Lear for Life cuenta en Charleston con un poco más de 90 estudiantes y se espera que para este regreso a clases, el número de alumnos supere los 100, de los cuales el 10% pertenece a la comunidad hispana. Los que, sabes qué, se salieron de la high school y no lo querían hacer, los que a lo mejor estaban embarazadas o a lo mejor, pues sí, han nacido, han hecho cosas que no fue la mejor decisión de sus vidas. Pero nosotros decimos, sabes qué, nosotros no nos importa lo que pasó en el pasado, pero estamos concentrados en el futuro. Este colegio desarrolla el pensum académico de una high school en los Estados Unidos, pero a diferencia de otras instituciones, esta realiza un estudio personalizado a cada estudiante. Es completamente gratis y solo tienen que venir a inscribirse. Y sí, a veces si vienen de otra high school, vamos a necesitar a llamar su high school para ver cuáles son sus créditos del pasado, pero nosotros hacemos todo eso. Solo ellos tienen que venir y inscribirse. Y finalmente podemos indicar que las directivas de Near for Life High School están haciendo un llamado a todos aquellos jóvenes para que se acerquen y obtengan esa oportunidad de conseguir su título de bachillerato. Esa es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Muchas gracias. Seguimos con más información. Ahora llegó el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News, edición especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien está pendiente siempre de las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Adelante, Alejandra. Así es, estamos trabajando desde la sala de redacción en Hola News, edición especial. Tenemos información destacada de último momento que presentarles esta tarde. Vamos con los detalles. En la tarde de ayer martes, un niño de 10 años de edad de Huntersville, Carolina del Norte, fue encontrado buceando frente a los callos de Florida. Fue atacado por un tiburón toro de dos metros y medio. El menor procedió a aferrarse y protegerse con un flotador hasta que llegó la ayuda de algunos salvavidas de la playa donde se encontraba. El niño fue llevado rápidamente a la costa y trasladado en avión al Miami Children's Hospital, donde recibió asistencia inmediata. Según la última información del cuerpo médico que lo atendió, el menor perdió una parte de su pierna derecha, la cual tuvo que ser amputada por debajo de la rodilla. En el transcurso del día, estudiantes de los condados de Cleveland y Gaston retornaron a las escuelas para comenzar el nuevo año escolar, a pesar de la escasez de profesores que se siguen presentando en varias escuelas. En este momento, en Gaston, hay aproximadamente más de 100 vacantes de maestros de los 1.900 puestos que existen en el condado. Mientras que en Cleveland, unos 150 profesores siguen haciendo falta en todo el distrito escolar para atender a toda la comunidad estudiantil. Estamos muy bien informados. Regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen una extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y bueno, nosotros antes de pasar a la pausa tenemos más noticias, por supuesto, porque queremos que usted se informe de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Charleston Schools tiene alrededor de 35 puestos vacantes para maestros. El Distrito Escolar del Condado de Charleston tiene alrededor de 35 puestos vacantes para maestros, según los funcionarios del distrito, pero dicen que están listos para que los estudiantes regresen bien a las aulas el día de hoy miércoles. Esos vacantes se encuentran entre aproximadamente 3.700 maestros en total que tienen en personal del condado, según William Brickman, director de Recursos Humanos del CCSD. La cantidad de vacantes que tienen este año es más alta que en años anteriores, cuando generalmente tenían menos de 10 puestos vacantes para maestros. Las vacantes que tienen no se concentran en una escuela o nivel de grado en particular, sino en todos los ámbitos, según Brickman. CCSD cuenta con métodos para asegurarse de que haya suficientes educadores para los estudiantes, ya sea que eso signifique suplentes a largo plazo, traer maestros jubilados u otros planes de contingencia, dice Brickman. También tendrás un educador en el salón de clases el primer día. Si hay una escuela que tiene una necesidad, la atenderemos. Los directores están analizando su inscripción. En un momento determinado, pueden decidir colapsar a un salón de clases solo por la inscripción, ya que el tamaño de las clases es lo suficientemente pequeño como para hacerlo. En cuanto a los conductores de autobuses, todas las rutas de autobuses cuentan con personal, según los funcionarios de CCSD. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Disfruta de la buena música. Músicas inconverciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Amor con tantos besos. Leggetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. Epifanio. Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta con ustedes aquí en Hola News Edición Especial y tenemos nuestra reportera Lilia Salgado con más información para que esté al día de lo que ocurre en esta área. El calor récord en Carolina del Sur este verano está generando altas facturas de energía para muchos. El alivio puede estar disponible para aquellos que luchan con las facturas de electricidad a través de un programa de asistencia federal. Dominion Energy alienta a los clientes que necesitan ayuda a solicitar fondos de asistencia a través del programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos LIHEAP. La calefacción y la refrigeración pueden representar hasta el 50% de los costos anuales de energía de nuestros clientes. Y las altas temperaturas pueden tener un impacto significativo en las facturas de verano, dijo Sam Dozier, gerente general del servicio al cliente de Dominion Energy South Carolina. Con agosto designado como el mes de acción de LIHEAP, queremos asegurarles a nuestros clientes que pueden tener dificultades financieras, que estamos aquí para ayudarlos a conectarse con la asistencia de LIHEAP, así como con una serie de planes y opciones de pago adicionales. LIHEAP permite a los clientes que califican acceder al pago de facturas y asistencia energética, además de la climatización y las reparaciones del hogar relacionadas con la energía, dijo la empresa de servicios públicos en un comunicado. Los clientes de Dominion Energy pueden presentar su solicitud comunicándose con sus agencias locales de acción comunitaria. Puede encontrar una lista completa de agencias visitando www.dominionenergy.com-south-carolina. Los clientes también pueden intentar solicitar Energy Share, un programa financiado por Dominion Energy, que proporciona planes de pago y asistencia. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Seguimos con más noticias. Por cierto, quiero mandarle un saludo a nuestro compañero Juan Carlos Belilla, quien siempre está pendiente de las noticias de lo que está sucediendo aquí en las Carolinas. Y bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la labor que haces para nosotros. Cuéntanos qué nos tienes el día de hoy. A pesar de todos los efectos generados por la pandemia y la inflación, la economía en Carolina del Norte se encuentra en este momento entre las mejor calificadas en los Estados Unidos. Expertos atribuyen esta pujante economía que vive actualmente el Estado a los empresarios, quienes son los principales artífices para que se siga proyectando un futuro prometedor para todos los residentes del Estado. Cabe señalar que la oficina del secretario de Estado de Carolina del Norte dio a conocer que el primer semestre del 2022 finalizó con el segundo récord más alto en la creación de nuevas empresas. Los empresarios continúan creando nuevos negocios a un ritmo vertiginoso. Son miles los sueños que se hacen realidad cada mes y los empleos que se crean para muchas comunidades, señaló la secretaria de Estado, Elaine Marshall. Durante los primeros seis meses del presente año, en Carolina del Norte se registraron 93.000 nuevas empresas. Cabe destacar que en el primer trimestre fueron 47.000, mientras que entre abril y junio fueron 46.000. Igualmente, mayo se consolidó como el mes con el mayor número de empresas creadas, llegando a las 16.400. Los resultados finales del primer semestre del 2022 estuvieron cerca del récord establecido en el 2021, cuando fueron en aquella ocasión 96.000 las nuevas compañías creadas en todo el Estado. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla, Hola News, edición especial. Llegó el momento de darle un vistazo a las condiciones del clima con la Bella Suja. Está en el estudio, por supuesto, de miércoles 17 de agosto. Adelante, Bella Suja. Por supuesto que sí, mañana jueves 18 de agosto en la ciudad de Charlotte, probabilidad de lluvia. Durante el día, formaciones de lluvia durante la mañana. Máximas que se estarán elevando los 79 grados. Las mínimas en los 66 grados vemos descender la temperatura. Los vientos estarán soplando desde el este al noreste de 5 a 10 millas por hora y tendremos un 72% de humedad. Por la noche, en la ciudad reina, chubascos durante la madrugada. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana jueves esperan chubascos tormentosos durante todo el día. Prepare su impermeable. Máximas en los 81 grados. Las mínimas en los 71 grados. Los vientos estarán soplando desde el noreste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 86% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, se esperan chubascos durante la madrugada de igual forma. Prepare su impermeable y siga conectado con Gola News, edición especial. Gracias, Suja. Nosotros pasamos ahora a noticias internacionales. Y qué mejor que con nuestro compañero Alejandro Roldán, quien siempre está pendiente de lo que ocurre. A nivel internacional, precisamente de México. Y de allá, nos cuenta la noticia. Los familiares de los 10 mineros que siguen atrapados desde hace 14 días en las minas de Sabinas, en el estado de Coahuila, norte de México, habían pedido la intervención de servicios de rescate extranjeros tras criticar la actuación de las autoridades de este país para rescatar a sus familiares. Nosotros necesitamos a alguien que en realidad venga, que sepa la dimensión del problema, la gravedad, y que nos ayude, no que nada más nos traiga largas, 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 mentiras tras mentiras. En conferencia de prensa del presidente de México, la coordinadora de protección civil a nivel federal, dio a conocer que están buscando ayuda de una empresa alemana y otra de los Estados Unidos, para que aporten ideas y lograr el rescate con vida de los mineros. Son dos empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos. En esta imagen se ve el interior de la mina donde se encuentran los trabajadores. Al llegar a una profundidad mayor, se ve cómo está inundada la mina y los trozos de madera obstaculizando el paso. De acuerdo con las autoridades, el nivel de agua tiene más de 65 pies de altura, lo que no permite el ingreso de la ayuda para el rescate. Y se debe de evitar que ocurran estos accidentes lamentables. Desde el aire se ve el área de las minas de carbón. Mientras tanto, la espera para las familias cada vez se vuelve más insoportable, al saber que sus seres queridos están atrapados bajo la tierra. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Nos vamos a los deportes con el Capitán Gato, quien está con nosotros aquí en el estudio para que nos cuente de los deportes. Capitán, adelante. Arrancó la pretemporada del fútbol americano profesional y las Panteras fueron a Washington y vencieron a los nuevos comandos, commanders de Washington, antiguos pelorrojas. Ya no se les puede llamar así, problemas de censura. La pregunta es, y es la gran duda, en mi opinión no existe, ¿entre quién va a ser el titular? ¿Darnold o Mayfield? El técnico, el head coach Matt Rule, está obligado y sentado en la silla caliente, que prácticamente es como una silla eléctrica. Si esta temporada no rinde los resultados, y esto quiere decir que tenga un récord ganador o, en todo caso, llegar a playoffs, a mí me parece que sus días están contados. Por el otro lado, y hablando en lo que es neta, a mí me parece que haber traído a Mayfield no fue simplemente un detalle de a ver si le puede quitar el puesto a Darnold. Desde que lo firmaron, desde que lo trajeron, desde el momento en que Mayfield castigó tres millones de dólares en su salario para llegar a Panteras, yo le puedo casi casi asegurar que si algo no sucede fuera de lo común, va a ser el titular. Y bien es cierto porque, mire usted en su récord, jugando en Cleveland, que es un equipo que nunca ha ganado nada, lo llevó a Playoffs después de 18 años. Vamos a ver qué sucede con Panteras, ciertamente no tienen línea ofensiva, ni el corredor tan poderoso. Pero, tiempo a tiempo. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Muchas gracias a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Yo estoy pendiente de aquí de los que están conectando. Por cierto, un saludo a Maribel Soto que dice que está viéndonos y que siempre está pendiente en las redes sociales de Hola News. Por eso siempre tengo mi teléfono en la mano. Porque aquí, mientras voy a la pausa o en pleno aire, me pongo a revisar quiénes son los que están conectándose. Tenemos más noticias con nuestro compañero Juan Carlos Velilla. Rafael Rodríguez, el principal vocero de Starman Healthcare para la comunidad hispana. Lo hemos tenido en varias ocasiones en nuestro noticiero. Pero es que tenemos que estar muy al tanto de todo lo que acontece con la salud en Carolina del Norte, en el condado de Mecklenburg y en el área de Charlotte. Pero resulta que ya Starman Healthcare tiene los recursos para ayudar a la comunidad tanto a saber si tiene este virus como en el tratamiento. Rafa, bienvenido a Noticiero Hola News. ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme en tu programa nuevamente, Juan Carlos. Sí, ya Starman está en posición de ofrecer este tratamiento para la detección del monkeypox, perdón, del virus del monkeypox. Y también tenemos el tratamiento. Lo estamos ofreciendo en las dos clínicas locales aquí en Charlotte. Una la de Toko City Road, la otra que queda en Central Avenue. Básicamente es un proceso muy sencillo. Las personas que tengan síntomas o presenten síntomas, el primer paso que tienen que hacer es registrarse en la página web de Starman, starman.care. Una vez que ellos tengan ya acceso a la televisita con el doctor y el doctor determine si esta persona está infectada con el virus, va a proceder a diagnosticarlo y a ofrecerle el tratamiento con las pastillas que nosotros, bueno, que se denominan T-pox. Correcto. Entonces queda claro, ya Starman Health Care puede atender a las personas que sospechen que tienen el virus del mono para hacerse la prueba. Segundo, a través de una televisita que se programa desde la página web de Starman Health Care, la persona va a ser atendida por un profesional de Starman. Correcto. Y si el profesional considera que la persona debe recurrir a un tratamiento, pues están las pastillas. Ahora, ¿qué valor tiene dentro de este tratamiento o la prueba en Starman para que las personas sepan? Bueno, una vez que ya el paciente haya sido diagnosticado con el virus del mono, si tiene seguro, todo eso está cubierto obviamente. El seguro cubre todo sin problema. No, pero si no tiene seguro, la visita para la televisita está en el valor de los 125 dólares y la prueba también tiene un valor de 95 dólares. O sea, tiene la prueba de 95 dólares y la televisita 125. ¿Ok? Este es si no tiene seguro. Claro. Pero la medicina, el tratamiento de T-POX es totalmente gratis. O sea, no gratis, pero está costeada directamente por eso. O sea, tenga o no tenga seguro, la medicina para recubrir al tratamiento de esta enfermedad es completamente gratis. Correcto. Mientras tanto, la prueba y la televisita con el profesional de Starman sí tienen un valor. Exactamente. Eso si usted no tiene seguro. Si tiene seguro, eso no puede cubrir su seguro. Bueno, correcto. Así que ya la gente sabe perfectamente que Starman Health Care está brindando servicio a la comunidad con relación al virus del mono. Tanto a través de la prueba como la televisita e igualmente el tratamiento. Correcto. Pues Rafa, muchas gracias por estar en el noticiero La News y darnos toda esta información tan oportuna y necesaria para toda nuestra comunidad referente al virus del mono. Gracias por tenerme nuevamente aquí y estamos a la orden de Starman. Cualquier persona que tenga la necesidad de este tipo de medicina o de tratamiento saben dónde buscarnos, starmed.care. Y estamos en las dos ocasiones, en la de Central Avenue y en la de Toko City Road. Gracias, Rafa. Gracias, Juan Carlos, por la información del día de hoy, miércoles 17 de agosto. Gracias a ustedes principalmente por ser parte de este noticiero. A los que nos ven en las diferentes plataformas de North Sand Media, a los que nos ven en señales abiertas o a los que nos ven en el mundo entero. Muchas gracias. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Soy Aleluya.